Jiménez con el Oso para César, ¿es para tres? ¡Triple! El Oso laborator nuevo, Amaga, se manda gira César arriba, vale, vale, vale Amaga se manda la va a perder, la recuperó el Oso, ¿es para tres? ¡Bum! ¡Bum! A la pelota, 8 segundos, otra vez el filo de la unión, la sacan laborator, ¿no? ¿para tres? ¡Bum! Entonces, Amaga, se quiere mandar va Emilio, clavó los frenos ¡Es para dos! ¡Doble! Con Pablo Sosa en los comentarios, que les habla Fernández Rigoy, a través de Basket Pass Pablo, Vilat, ¿es para tres? ¡Bum! Coordinación ofensiva, pelota para Díaz, Vilat de frente y para tres ¡Bum! Juega con Linares, Amaga ¡Uy, se la robaron! Pasa Lili a correr, Giorgio ¡Doble! Amaga Linares se quiere mandar la saca a correr va Jiménez a correr Jiménez ¡Doble! Va Bruno, sin mirar el pase para Passarelli Amaga y se manda la sacó para Vilat para tres ¡Bum! 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 Para arriba, viene arriba para Frencia para Germana la saca Bruno Amaga, Conti voladita arriba ¡Qué golazo! Pero la hizo muy bien Hermoso gol Pelota para Passarelli para tres ¡Bum! Nicolás se manda Nieto ¡Falló! Buena defensa Germán Frencia que obligó a acomodar el tiro el pase para Frencia ¡Doble! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!